Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Fugitivo, mi gente, escuche esto. Esto está increíble, esto está impresionante, sí, mi gente, así como lo escucha. Y es que nada más y nada menos, la ex-candidata a la gobernación, Alessandra Lugaro, dice que Jennifer González ganará por 2%. Sí, así como lo escucha, Alessandra Lugaro dice en una entrevista con Molusco, en una entrevista con Molusco, Alessandra Lugaro comentó que, según cálculo, Jennifer González podría ganar las elecciones por un margen de 2%, aunque Lugaro no expresó un deseo específico de que González gane. Bueno, es lo que dice Alessandra Lugaro en la entrevista de Molusco, donde dice que Jennifer González va a ganar por un margen de 2%. Díganos ustedes, por comentarios que hay por aquí, dice, te adoro Lugaro, pero Jennifer González ganará por la corrupción que está de su lado. Cuando escuchó bien parte de los comentarios que hay por aquí, es que dicen que Lugaro te adoro, pero Jennifer González ganará por la corrupción que está de su lado. Así que díganos ustedes, que díganos ustedes si creen que Jennifer González va a ganar o ya comenzamos con la patria nueva del lado de Juan Dalmau y la alianza. Díganos ustedes en los comentarios y nosotros vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes. Así que sin más nada que decirle, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo. A rojo vivo está esto.